Un pequeño pueblo de la región sur del país no tenía de qué vivir, aún teniendo los recursos mineros a los que le podía sacar provecho. Allí, pues, se les construyó una escuela, un taller para trabajar en sus piedras preciosas. Hoy, dos años después, ha dado sus frutos. Yurir Félix nos cuenta dónde existe este gran avance acá en el país. El jueves 30 de octubre del año 2014, el presidente Danilo Medina inauguró en Bauruco, pequeño municipio de la provincia de Barahona, una escuela-taller de Larimar, conocida también como Piedra Azul, cumpliéndole el sueño a los residentes del lugar. Dos años después, las personas de este pequeño terruño se sienten orgullosos de su escuela. Un ejemplo es este joven que dejó la capital con la finalidad de aprender a hacer joyas para llevarla a otro país. Quiero llevar al mercado europeo, desde aquí, desde Bauruco, donde sale la piedra Larimar, que es esta, la podemos mostrar, pero es algo muy especial y muy bonito. Y yo todo eso lo quiero aprender con mucho amor y sacrificio, porque no es fácil. Mi arte es tallar, me gusta tallar, me gusta la hermosura de las piedras, por eso más me caí ahí, me metí ahí. Pero buscar estas piedras para ganarse la vida tiene sus peligros, y los compradores extranjeros son los más beneficiados. Cientos de personas se han graduado, muchos de ellos tienen su microempresa. Claro, porque todo el que hace el curso después puede tener su taller en su propia casa. Un grupo de estudiantes junto a mí, hicimos un pre, también tenemos otro taller en la parte. La escuela Taller de Larimar queda en la misma carretera Barahona-Pedernales y viceversa, con 11 artesanos haciendo diferentes tipos de joyas para venderla al público, donde el dinero recaudado tiene una finalidad especial. Eso es para beneficio de niños huérfanos o que tienen cáncer. La piedra larimal, considerada la piedra azul, le ha dado un empuje económico a la comunidad de Bauruco, con la escuela Taller que se ha insertado aquí. Desde Bauruco, provincia Barahona, Junior Félix, NCDN. Muchísimas gracias, Junior, y felicidades a los residentes en la zona que han sabido sacarle provecho a esta escuela técnica y, por supuesto, a este hermosísimo Larimar que pueden colectar también en sus tierras.